Una maravillosa historia de vida es la que rescatamos este miércoles para compartirla con ustedes, una más que se gesta en la sala de parto y la unidad de neonatología del Hospital Regional Coyhaique. Hace exactamente un mes nació en nuestro principal centro asistencial la pequeña Victoria Delgado Seguel, con apenas 28 semanas de gestación. Su madre, Alejandrina Seguel, oriunda de Futrono, región de los Ríos, fue derivada a Coyhaique porque era la única alternativa inmediata que existía para poder atenderla en la red de salud pública. La medicopediatra Carmen Lucero, jefa de la unidad de neonatología de nuestro principal centro de salud, relató esta bella historia donde se han conjugado muchas voluntades, incluida la fe. Doctora Lucero, bueno, el caso de esta pequeña es bastante emblemático, el segundo caso derivado que es resuelto, digamos, clínicamente en esta unidad. Básicamente, ¿en qué condiciones se produce este parto y la posterior etapa de recuperación de esta muerte? Bueno, es un parto complejo porque la mamá proviene desde Futrono y es derivada desde el Hospital de Valdivia porque ellos no tenían, digamos, posibilidades de ofrecerle atención pediátrica, atención neonatológica crítica para su bebé y por lo tanto es trasladada a esta región donde la recibimos con mucha alegría, pero también pensando en el desafío que significa atender un bebé de estas características. Ella nació de 28 semanas de la gestacional pesando un kilo 112 gramos y eso es algo difícil, complejo, que tiene muchas implicancias en el momento, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Pero, sin embargo, para nosotros, digamos, no es algo nuevo. Tenemos muchos pacientes que nacieron, digamos, con estas características, siendo menores de un kilo o menores de 1500 gramos. Ella, afortunadamente, nació relativamente bien pero tuvo todas las complicaciones que tienen los pequeñitos de esta edad. Por lo tanto, su prematurez extrema fue un desafío y ha sido una lucha muy dura para la victoria porque ella se llama así Victoria, pero salió victoriosa y en este momento ella se encuentra bastante estable, estabilizada y su preocupación ahora es subir de peso y para nosotros también. Y su mamá ha sido un elemento fundamental para que todo esto salga con estos resultados tan buenos para nosotros, para el equipo neonatológico que ha trabajado con ella porque esto ha sido un esfuerzo mancomunado de todos los que están en esta unidad. Es decir, las matronas, las técnicos paramédicos, las auxiliares de servicio y, por supuesto, que el equipo de residentes y de médicos pediatras que han estado a cargo, digamos, del cuidado de la niña. Pero también hay un factor mucho más poderoso aún. Dios quiere que ella esté aquí hoy día. Y aquí está, triunfando, victoriosa, nuestra victoria. Médicamente, ¿qué viene para ella luego de esta estabilización que se ha logrado, ha ganado peso? ¿Qué periodo más tiene que cumplir acá, el de gestación normal y después ir pensando ya paso a paso? Claro, en este momento en realidad ella se encuentra bastante estable, salió de la etapa crítica, aunque, de todas maneras, ella recién pesa un kilo trescientos, un kilo trescientos setenta y nueve gramos y está en una edad gestacional de treinta y dos semanas, en edad corregida, pero tiene un mes de vida. Por lo tanto, esta situación todavía no deja de ser preocupante porque pueden presentarse complicaciones en el curso mientras ella llega a una edad gestacional de término, que serían treinta y ocho semanas, es decir, un mes más de vida. Pueden producirse problemas en el camino. Esperemos que no sea así. ¿En qué estamos en este momento? En este momento ella tiene que subir de peso, ir corrigiéndose todos los déficits que pudiera tener por lo que está recibiendo, digamos, a través de la alimentación de su mamá, con leche de ella fortificada y tratar, digamos, de que todo vaya siendo lo más normal dentro de lo que significa su prematurez. El desafío es ese, su prematurez. El pronóstico es incierto, dado su condición de prematura extrema, pero con mucha fe pensamos de que este puede ser bastante favorable para ella y lograr un desarrollo prácticamente normal. Finalmente, doctora, este no es el primer caso de una derivación de otra región, precisamente confiando en la expertise que tiene el equipo neonatológico de este hospital. Eso me imagino que también es un aliciente para que a futuro también puedan resolver otros temas. Claro que sí, claro que sí. O sea, el esfuerzo que está haciendo todo el equipo neonatológico es importante. El personal de matronería, por ejemplo, está en permanente capacitación. Las técnicos paramédicos están en permanente capacitación. Los médicos que trabajamos acá también estamos capacitándonos y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Pero la verdad es que nos faltan muchas cosas aún. Nos falta, por ejemplo, un residente neonatológico. Nos falta desarrollar la cardiología infantil que con gran esfuerzo ha estado en manos de una colega, pero que cuando ella no está, no falla. Entonces, hay muchas cosas que todavía faltan por desarrollar, pero hemos avanzado mucho y hemos sido capaces de resolver lo que en muchas otras partes no se puede resolver aún. Muy emocionada por el trato recibido y el compromiso del personal de la Unidad de Neonatología está la madre de Victoria, Alejandrina Seguel, que nunca se imaginó que vendría a dar a luz tan lejos, ni menos que su estadía en Coyhaique se transformaría en una historia de amor tan solemne y fuerte hacia su segunda hija y hacia quienes la acompañan a diario en ese lugar. Para mí esto fue muy fuerte, pero yo siempre tuve la fe en Dios que te voy a salir bien, primeramente en Él y le doy gracias a Él por tener a mi hija viva ahora, en este momento, y a todo el equipo médico de este lugar porque ha sido para mí mi puntal. Porque yo acá llegué sola, sin nadie, sin familia, sin nada, pero gracias a Dios no me sentí sola, ni abandonada, ni nada, porque las personas que he encontrado acá, sea en el equipo médico, afuera, todos han sido un apoyo súper importante para mí. Y ahora no lloro de pena, ni nada, ni derrotada, sino que de alegría y de felicidad porque mi hija está viva y está bien y un avance muy favorable y yo sé que ella va a salir bien de acá, no se va a morir, ni le va a pasar nada, ni eso yo ya lo tengo claro, que ella va a seguir adelante, así como decía la doctora, la Victoria salió victoriosa y va a salir así, así que yo estoy feliz, contenta y tranquila, no más esperando que ella suba de peso y llegue a su edad que tenía que no ser nada más. Victoria nació pesando 1.112 gramos y hoy, a un mes de su nacimiento, pesa 1.379 gramos, todo un logro para esta pequeñita que superó momentos de altísimo riesgo vital para comenzar a estabilizarse y a demostrar tremendas ganas de vivir. Deberá permanecer al menos un mes y medio más en la unidad de neonatología para recién ahí evaluar su posible alta, pero mientras eso ocurre, Victoria, esta collaiquina por adopción, seguirá luchando por su vida. Gracias por ver el video.